El 12º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino concluyó este lunes en Beijing su quinta sesión anual. Se ha aprobado una resolución política en el encuentro de clausura relativa a los esfuerzos del país por profundizar la reforma estructural por el lado de la oferta e impulsar el crecimiento económico. El presidente del máximo órgano de asesoría política de China, Yu Yuanzhen, repasó la labor del Comité Permanente de la CCPPC a lo largo de este año. Yu señaló que el Comité Permanente cumplió bien su mandato y que participó plenamente en la administración y discusión de asuntos de Estado. Necesitamos poner plenamente en práctica el concepto de nuevo desarrollo adherido a la investigación, basándose en la reforma por el lado de la oferta. Necesitamos promover el desarrollo y la prosperidad de la cultura socialista y comprometernos con el bienestar de la sociedad. También debemos implementar nuestras políticas étnicas y religiosas, promover la unidad nacional y la armonía religiosa y reforzar la unidad con las personas que viven en Hong Kong y Macao. Durante los 11 días que ha durado la sesión plenaria, la CCPPC ha enviado más de 5.000 propuestas dirigidas a promover el desarrollo económico y social del país. Se han tratado asuntos como la reforma estructural por el lado de la oferta y la protección medioambiental, especialmente el control de la contaminación del aire, así como nuevas propuestas para garantizar una transformación económica suave, coincidiendo con la ralentización económica mundial. Yu comentó además que 2017 es un año importante para China, ya que el país profundizará su reforma estructural por el lado de la oferta y avanzará en su decimotercer plan quinquenal. Además, el Partido Comunista de China celebrará este año su decimonoveno congreso para elegir a su nueva cúpula directiva para los próximos cinco años. Como Consejo Consultivo, debemos promover un desarrollo económico constante y robusto, esforzarnos para hacer contribuciones para mantener la armonía y la estabilidad social. También necesitamos interactuar con los compatriotas de Hong Kong y Macao, mantener una amistad positiva con los países extranjeros y profundizar el desarrollo de la labor consultiva política a través de la práctica.